Peluche Caligari va a reventar la Kings League El Werever y el Escorpión Dorado quieren llevarse la Kings League Américas Y planean hacerlo con tremendos refuerzos El Shaggy Martínez, Paleta Esqueda, Alberto Lozoya e Ismael Valadez Todos exjugadores de Primera División y listos para rifarse en el Peluche Caligari ¡Ya denles la copa! ¡Eso! ¡Sí, señoras y señores! ¡Vamos! ¡Peluche Caligari! ¡Ganamos este primer partido! ¡Sí! Estoy muy contento Por donde quieran verle, las cosas están chingonas Porque hemos generado tal nivel de hype, tal nivel de emoción y de interés Por parte de la liga, por parte de los fanáticos y demás Que está bien chingón Si ustedes no saben de qué les estoy hablando, aquí les voy a explicar Porque no lo voy a dar por entendido Como pensando que ya todo el mundo sabe que es la Kings League Américas Esto es una liga de fútbol Así como existe la Kings League Infojobs Que está en España, que la dirige Piqué Aquí empieza, empezó justamente este fin de semana La Kings League Américas Donde hay 12 equipos presididos Donde los dueños son algunas figuras de internet Algunas figuras del fútbol Y algunas figuras del mundo del espectáculo Entonces todos ellos nos juntamos para hacer este torneo de fútbol De personas reales, de futbolistas reales Nosotros somos los directivos Nosotros ponemos a los entrenadores Y vamos complementando y reforzando a nuestro equipo Y al final del día, en la cancha En el fútbol de adeveras Es donde se decide quién gana, quién pierde Estamos re contentos Estamos bien, bien emocionados Porque tenemos un trabuco de equipo Y algunas personas empezaron a decir Nah, pues es que como el señor Burns Ustedes quieren llenar billetazos a su equipo Nah, pues puros cachirules Pues así que no, güey No, muchachos, no Esto que estamos haciendo Lo podrían hacer cualquiera, ¿no? Cualquier persona que tenga el suficiente interés Y el suficiente talento Porque ni siquiera ya es cuestión de varo, güey Es una cuestión de amor al deporte Amor al espectáculo Y amor a este proyecto que estamos haciendo todos juntos Les voy a ir explicando Cómo se forma un equipo Para que se den cuenta Cómo todo el mundo tiene las mismas posibilidades Pero antes Por si fuera poco Todos los jugadores que ya tenemos Adivinen quién nos reforzará este próximo domingo Ya lo vieron muchos de ustedes en las redes sociales Este próximo domingo Nuestro jugador 13 será El fútbol nos ha dado para gozar Real Madrid Con el tridente Benzema Bale y Cristiano Ahora estamos a punto de presenciar a otro equipo de época El peluche Caligari Para que eso suceda Para que eso suceda Se necesitan contrataciones bomba Esas que darán para hablar y especular Sin que el refuerzo en cuestión Se haya vestido de corto siquiera O calzado los botines Son las que el aficionado sueña Para que su club triunfe Y logre muchos títulos O las que el rival envidia Y codicia al unísono En ese marco El equipo con más peluche del mundo Recibe con los brazos abiertos A su jugador número 13 Y a su fichaje estelar Para la Kings League Américas Te están buscando matador Eso le dijeron a Luis Arturo Hernández Carreón Hace unas semanas Y este delantero Que en su época más gloriosa Era un rubio miscleirol Decidió unirse a la aventura más chingona De su carrera futbolística ¡De Luis Matador! Porque hablar de Luis Hernández Es hablar de uno de los dos mexicanos Con más goles en las copas del mundo Y el que más ha sumado en solitario para México En una justa mundialista Cuatro en Francia 98 Para ser exactos Es también el máximo artillero azteca En la historia de la Copa América Asimismo Es hacer referencia de un hombre Que con una melena a los Rod Stewart En sus años mozos Compartió el rectángulo verde Y el vestidor Con Diego Armando Maradona Y Claudio Canilla En la mítica bombonera de Buenos Aires Es un jugador que donde se para Derrocha carisma Y es reconocido en todo el mundo En la actualidad Un embajador FIFA Que junto a Jorge Campos Ondea frecuentemente la bandera verde, blanca y roja En los amistosos de talla internacional Y que engalana los grandes eventos Como los mundiales Una leyenda del balompié tricolor Que por eso se amalgama a nuestra plantilla Como la hinchada de Boca 12 son las camisetas Que nuestro brillante refuerzo Ha vestido en su vida Cruz Azul Querétaro Monterrey Necaxa Boca Juniors Tigres América Los Ángeles Galaxy Veracruz Jaguares de Chiapas Y Lobos Bua Además de la selección nacional Ser nuestro futbolista número 13 Igualmente coincide con su décimo tercer romance En este bendito deporte Promete ser inolvidable para todos Y vaya que sabe ganar títulos Lo hizo con los rayos Con las águilas Y con el tri Luis Hernández ya no necesita más presentación Simplemente porque Le dicen el matador Nació en Poza Rica, Veracruz Y si hablamos de matar Sus goles matan Pero al rival Bienvenido a estos colores Bienvenido al peluche Caligari Matador Luis Hernández Así es Luis Hernández El goleador máximo mexicano en un mundial Es justamente nuestro refuerzo de lujo Para este fin de semana Así que se une al peluche Caligari Mi querido Luis Hernández el matador Toma la papá Se va a armar chingones Todo muy contento A ver Les voy a ir diciendo como está el pedo Todos los equipos tenemos una base de 10 jugadores Que esos 10 jugadores salieron de unas pruebas En las que cualquier persona se pudo haber inscrito Y entonces se inscribieron de todo tipo de edades Y de currículums Y de intereses Al final se eligieron como a 300 Y de esos 300 120 Fueron elegidos para que Fueran parte de esa base de jugadores De cada uno de los 12 equipos de la Kings League Américas Cada uno tenemos 10 ¿Cuáles son nuestros 10 jugadores? Son estos que estás viendo en pantalla Nosotros los elegimos por turnos Unos turnos que fueron a través de una tómbola Nosotros nos quedamos como en el quinto o sexto lugar de turno Y así fuimos eligiendo uno a uno a cada uno de los jugadores Y como lo pueden ver Hay chamacos wey de 18 años Como mi portero Tiene 18 apenas es mayor de edad wey Y está otro como Ismael Valadez Que es un pinche toro Que jugó en el Cruz Azul Que jugó en los Leones Negros Y que tiene toda la experiencia del mundo Entonces tenemos una combinación en esos 10 jugadores del draft Bastante importante y chingona Después de esos 10 jugadores que todos tenemos Y con los que vamos a jugar Cada uno de los equipos de la Kings League Hay una plaza que se llama Jugador 11 y jugador 12 Ya también en otros videos se los he explicado Pero se los vuelvo a repetir Les llamo concepto o plaza de jugador 11 o 12 Porque no quiere decir que el jugador 11 y 12 Nada más sean dos jugadores Pueden ser un chingo Pero cada partido solamente van a poder jugar dos de ellos Hay personas, hay equipos que ya eligieron a su jugador 11 y 12 El caso de Torres Nilo y Osvaldito Martínez de la Raniza Que seremos contra los que juguemos el próximo fin de semana Y se van a enfrentar al matador y a todo nuestro arsenal en Peluche Caligari Esos dos jugadores Parece ser que la Raniza quiere jugar con ellos todo el torneo Pero la Raniza y cualquier otro equipo Tienen la posibilidad de cada jornada cambiar a estos dos jugadores Y traer a quien quieras wey A Cristiano Ronaldo y a Messi wey Ponerlos a jugar Y en el otro partido traen a Haaland y a Mbappé Pero nada más pueden usar esas dos plazas No es como que puedan tener otros seis jugadores disponibles Para si quieren usarlos en el mismo momento que lo van decidiendo No, lo tienen que decidir como unas cuatro días antes Para hacer esa convocatoria de tus diez jugadores de draft Más tu jugador once y doce Como se los dije Estos pueden cambiar cada jornada Nosotros hemos presentado a los cuatro jinetes del apocalipsis Y la llamamos así a estos cuatro jugadores Porque no son el jugador once y doce nada más dos Sino cuatro jugadores Dentro de los cuales cada semana nuestro entrenador Ángel Reina Va a poder elegir a dos de ellos Para que jueguen cada partido No pueden jugar los cuatro al mismo tiempo Jamás Tienen que jugar dos de esos cuatro Y así como tenemos una combinación en nuestro draft De jugadores de experiencia Jugadores más famosos que otros En nuestro pócar de cuatro jugadores De los cuatro jinetes del apocalipsis También tenemos una combinación bastante interesante Ahí está Lozoya Que jugó en Torreón, en Xolos Y en otros tantos equipos de primera A De la división de ascenso Está Shaggy Martínez Que muchos no se habían enterado que ya se había retirado ¿Por qué sí? Porque tiene cinco minutos de haberse retirado Y fue campeón con el Cruz Azul Y jugó en América y en Necaxa Y etc, etc, en el Morelia También está Palette Esqueda Que fue parte de esa primera generación De campeones del mundo sub-17 Y que jugó también en América En Chiapas En Tigres Y está Mauricio Mauricio no lo conoces, güey Pero vas a escuchar un chingo de él, cabrón Es un pinche pequeño gigante de las canchas Que es una pistola, cabrón Es uno de nuestros mejores jugadores Y vino a reforzar al equipo De forma brutal Estos cuatro jugadores Estos cuatro jugadores que son del 11 y el 12 Como se los dije y si no quedó claro Los podemos elegir nosotros De cualquier parte del mundo Podemos usar a exfutbolistas A futbolistas en activo A futbolistas que no son famosos Y que están muy chavos O que ya son unos veteranos Nosotros decidimos Cada equipo Cada equipo de los 12 Decidimos a quienes usar En el jugador 11 y 12 Nosotros decidimos usar A estos cuatro Porque creemos que con estos cuatro Van a reforzar A los 10 que ya tenemos De una forma muy cabrona De una forma muy, muy chida Como se los dije por ahí Ahorita en la plática Por si fuera poco También tenemos otro Exjugador de primera división Campeón goleador con el América Ángel Reina Y que ha sido muy polémico También en muchas ocasiones De su carrera Ahora debuta como director técnico Con nosotros Él será el encargado De elegir Quien de esos cuatro jugadores Juega cada jornada Cada partido Entonces Les estoy hablando Que están los 10 jugadores Más las dos plazas De jugador 11 y 12 Eso aparecerá Durante todo el torneo Y está el jugador 13 Que como se los dije hace rato Será el matador En nuestra primera jornada No decidimos jugar Sin jugador 13 Pero en la segunda jornada Tendremos al matador Luis Hernández Para que sea el refuerzo Y que sea parte De estos 13 jugadores Que pueden jugar Dentro del próximo partido El entrenador Será quien se encargue De decir Cuánto tiempo juega cada uno Y sobre eso van a trabajar El jugador 13 Cada cuánto puede aparecer ¿Ya se va a quedar Luis Hernández Por siempre Por los siglos de los siglos? No Si Luis Hernández Tuviera el tiempo Y nosotros el dinero Para mantenerlo aquí Podría jugar Hasta 8 fechas Hasta 8 partidos Tomemos en cuenta Que el total del torneo Si llegáramos a la final Son 15 partidos Entonces estamos hablando Que un poquito más De la mitad De partidos De todo el torneo Podría jugar El jugador 13 El jugador 13 Puede ser Luis Hernández Siempre O esas 8 ocasiones Cambiar Puede ser que Luis Hernández Nada más venga a este partido Y ya pues Por sus compromisos Pues ya no juegue Pero puede ser Que repita 1, 2, 3 Y hasta 8 veces O puede ser Que nada más juegue un partido Y que más adelante Nosotros decidamos Invitar a otro jugador 13 Famoso o no famoso Por lo general Casi siempre son Famosos estrellas internacionales Que vienen a aportarle Al equipo A nivel futbolístico Pero también A nivel mediático Entonces tendremos Otras 7 oportunidades Para integrar A un 13avo jugador Y que forme parte De esos partidos De esa De la jornada Que esté en turno Entonces en total En la vida Siempre vamos a tener Un mínimo de 10 jugadores Y un máximo De 13 jugadores Porque si el jugador 11 y 12 Tampoco son de a huevo Pero cada quien Ha tomado la decisión Como mejor le convenga Y todos los equipos Han estado proponiendo Y mostrando a sus jugadores 11 y 12 Hay unos más famosos Que otros Son unos más conocidos Que otros Y como se los estoy diciendo Yo tengo 4 jugadores 11 y 12 De los cuales 2 tienen una trayectoria Y un peso Como un nombre muy fuerte Que son el Shaggy y Esqueda Lozoya Que dentro del medio Futbolístico Pues lo conoce todo mundo Pero pues no fue un jugador Tan mediático en su momento Y Mauricio Que no lo conocen Porque su carrera Es un wey muy chavo Su carrera Apenas está comenzando Tiene 23 años Y que en cualquier momento Podría saltar a la primera división Con la calidad que tiene el cabrón El punto es que esta posibilidad La tienen todos los equipos Y cada quien la va a ejercer O no Cada quien ha metido A sus jugadores Que de repente Los muestran Como que son así Super pistolas Y que son una leyenda Y demás Y te muestran imágenes Donde el jugador colombiano El jugador venezolano El jugador chileno Y el jugador argentino Pues jugaron en sus ligas Y jugaron en su selección Y a lo mejor Para nosotros Para digamos Nosotros El público en general No son tan conocidos Pero falta verlo En la cancha Falta verlo en el campo Y falta verlo competir Porque entonces Ahí si podría ser otra cosa Wey Ahí si podrían hacer Grandes diferencias Conforme a lo que A lo que se presenta Con los demás Wey Entonces Va a estar bastante interesante Cómo se desarrollan Los equipos Ahora que ya fue La primera jornada Pues bueno Así está la tabla general Ahorita Estamos hasta arriba Muchachos Estamos en la parte alta Apenas va comenzando esto Wey Hay muchos empates O sea Ya poco a poco Por la mitad del torneo Por la fecha 5, 6, 7 Ya podremos estar viendo Realmente Quién es el chingón Y quién no Así que todavía le queda Mucho por delante a esto Pero estamos bien contentos Y bien satisfechos De la respuesta del público Cómo la gente Se ha involucrado Con el equipo Cómo nos echa porras Cómo proponen Para que lleguen Nuevos jugadores Para que se integren Nuevas personalidades Como Jugador 13 Para que se integren Más cameos Hay un documental Que está haciendo mi hermano En su canal Gaborever Veanlo Y darle muchísimo la pena Y hemos tenido Tanto ahí Como en otros En otras partes De redes sociales Cameos Que se hacen canon De todo lo que Ha pasado Por ejemplo Enrique Esqueda Es el Marco Antonio Regil del Super Soccer Que nos vino A enseñar hace algunos años A jugar este deporte Y que ahora es parte De nuestro equipo También estuvo el Divo Haciendo pito Para todos los jugadores Mr. Robert Mitsuko Del Deportivo Catarina Está muy cagado Entonces Está bien padre Jugar Y hacer como Todo el show Alrededor de la Kings League Pero al mismo tiempo Meterle a la parte Futbolística Nuestros jugadores No mames El nivel O sea La condición física Que vieron No es gratis No es gratis El cuerpo técnico De Ángel Reina Hizo un trabajo Brutal Están muy cabrones Todos Y deja tú Ellos que hayan exigido Tanto a los jugadores Los jugadores Se rompieron la madre Durante muchas semanas Para tener el nivel físico Que tienen ahorita Estuvieron en gimnasio Estuvieron ahí en el Smart Fit Metiéndole cabrón Al pinche músculo Estuvieron corriendo A lo imbécil En la cancha En el bosque De Tlalpan En los viveros Hicieron un trabajo Extenuante físico Y técnico Para convertirse En la pinche máquina Depredadora Que ahora es El peluche Caligari Si Lo hemos logrado Tenemos unos monstruos En la cancha Son unos chingones Y todo eso es producto Del esfuerzo Producto del trabajo Muchos de ellos La mitad de ellos No vive aquí No son de aquí Hay gente de Torreón De Chihuahua De Guadalajara Me parece De Monterrey Y todos cambiaron Su residencia Durante la pretemporada Y durante este primer split De la Kings League Están aquí Comprometidísimos Nosotros Estamos súper satisfechos Y súper contentos Con el equipazo Que nos tocó Con los seres humanos Que nos tocaron En el equipo Y son una pistola Todos cabrones Así que Los van a ir conociendo Los vieron El viernes pasado Aquí mismo en la lata Y invitamos a los primeros Cuatro de forma random Cuatro integrantes Del peluche Caligari Para que hiciéramos La reta de tiros Esta gran tradición Que ya tenemos aquí En la lata Durante muchos años Hemos estado invitando Todo tipo de futbolistas Celebridades Etcétera Para que pateen El balón con nosotros Y así les daremos a conocer Todavía más A los jugadores Su personalidad Más allá de solamente Patear un balón Quienes son De donde vienen Etcétera Y es parte de lo que Vamos a podernos dar cuenta En estas retas Ya está listo este material Ya está lista esta reta La pueden buscar aquí mismo Y no se pierdan Cada semana Cada viernes Que tenemos reta Con otras tantas personalidades Entre ellos Vamos a seguir Dando a conocer Y mostrando A todos y cada uno De estos futbolistas Que integra nuestro equipo Y una mención especial Para las notas Que presentamos Justamente de nuestros jugadores 11 y 12 Desde Ángel Reina Shaggy Lozoya Etcétera Estuvieron involucradas Las voces más icónicas Que pudieran llegar a mi mente O sea Invité a mis amigos A mis amigos admirados A los primeros Que respondieron al llamado Y que me hicieron el paro Y que quieren ser parte de esto Porque vuelvo a lo mismo Esto es bien Bien de compas Y bien de amor Y bien de tirar buen pedo Pero ahí estuvo haciendo voz Gente del doblaje Como Pepe Toño Macías Lozoya nació en Santos Como un guerrero Y llega para reprendar Ese adjetivo Como Héctor Emanuel Gómez Gil Que hablar de Luis Hernández Es hablar de uno de los dos mexicanos Con más goles En las copas del mundo Y gente del periodismo deportivo Como Alberto Lati Delantero voraz Creativo Contundente Nadie dudaba del nivel Que podía alcanzar la perla Que debutó en el mítico Zacatepec Como David Fidelson Así que al peluche Caligari Llegan auténtica leyenda del fútbol Y los que se acumulen en el camino Porque eso es parte de peluche Caligari Combinar todo lo que ha sido Wherever Tomorrow Todo lo que ha sido La lata Esto es combo El escorpión dorado El peluche en el estuche Todo lo que ha sido El pelusa Caligari en su momento Y la serie Todo eso está vertido justamente En este lugar Y está bien chingón Que también hagamos esos guiños Y esas participaciones De estas voces tan icónicas Que han crecido con nosotros A lo largo del deporte Y del entretenimiento Y que son buenos amigos Y que también me regalan Un poquito Una pizquita de su talento Para que podamos mostrar A los jugadores De una forma chingona Y presentarlos a todos ustedes Como merecen estas superestrellas Que serán parte de esta gran historia ¿Les gustó? Esto es apenas el inicio Peluche Caligari Sigue padreando Prometo que nunca volveré a dudar De los dioses del internet Ya demostraron que se rifaron Con el Shaggy Martínez A mí me dio un tremendo periodicazo En el hocico Con su primer partido Pero ahora van más allá Ya tienen jugador número 13 El Matador Hernández Peluche Caligari Es el más grande De la King League Américas Y ahora el Matador Hernández Debutará Como jugador número 13 Contra la raniza De Alana Yo soy Alex Montiel Por favor síganme en todas las redes sociales Sigan al Peluche Caligari En todas las redes sociales También a mí Suscríbanse Y también suscríbanse A los canales de mi carnal Porque ahí vamos a estar Presentando muchos materiales Y también Vamos a estar transmitiendo Los partidos completamente gratis Ya saben que hay partidos Que se están transmitiendo A través de VIX A través de las Plataformas oficiales De la King's League Américas Pero también a través De nuestros canales Del Peluche en el Estuche Ahí se están transmitiendo Los partidos de fútbol Y también en el Twitch De Whatever Tomorrow Así que no se pierdan Todos los detalles Y todo lo que vamos a estar Compartiendo para todos ustedes Mientras tanto Vámonos que hay que espantar Yo soy Alex Montiel Pasen la chilla Suscríbanse Y nos vemos en el cine Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!